y como les había contado el día de ayer hoy me tocaba la gran invitación de mis amigas que se iban a bachillerar y la verdad es que grabé algunas cosas, unos bailes culturales y todo sin audio la verdad es que fue horrible ese día saber de que estos videos no tenían audio grabé a una de las compañeras de mis amigas que fue la mejor bachiller mis cosas estuvo super bello pero lo grabé y mi propio mi celular no estaba activo y ahí van a ver el gran error de que ya salí hablando y pues como ven ahí y bueno en esos precisos momentos ya mis amigas estaban pasando solo me pude grabar a dos porque la otra no la encontraba y cuando escuché su nombre ya no la pude alcanzar a grabar pero solamente grabé a dos, aún ahí la conocen que es Llanakayo y después de eso yo creo que hicieron otro audio cultural o fue el discurso de la muchacha que solamente le puede dejar un pedacito y lo corto porque no sale absolutamente nada de audio solo para que lo vean ustedes ahí va mi otra amiga que es Llanakayo pues acá en este video es ella y no le había dicho que no había grabado ese video hasta ahorita hasta ahorita que está viendo este video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.